Soy Florencia Kovach, soy coordinadora de voluntariado en Sea Shepherd. Hoy estoy acá de forma particular, no representando a la ONG, sino por mí. Capaz para agregar a lo que dijo Dalí, que está todo perfecto, es, bueno, Jameng tiene la aleta doblada, que eso es algo que se puede ver. Ya no estamos hablando de, capaz, el estrés, que una persona normal no puede ver el estrés de un animal con solamente mirarlo, sobre todo si es un animal tan lejano para nosotros como es una orca. Pero ya la aleta doblada es algo que se puede ver y que llama la atención. Bueno, eso no se da casi nunca en lo que es la vía salvaje y casi el 100% de los casos de las orcas que están en cautiverio. Y esto tiene una razón. Se cree, si bien no hay estudios excluyentes porque es imposible poder investigar este tipo de cosas, se cree que es por la imposibilidad de nadar en aguas profundas, que eso es lo que le genera a la aleta de sacar la musculatura. Al no poder, porque las piscinas son poco profundas, son una pileta. De hecho, la pileta donde está Jameng, que la comparte con un delfín nariz de botella, es más chica que el estacionamiento del predio. Entonces ya estamos hablando de qué conservación le están dando a un animal que no le dan el espacio necesario para desarrollarse. Y bueno, se cree que por esa falta de profundidad y también el nadar largos kilómetros, las orcas nadan muchísimos kilómetros por día y Jameng lo único que puede hacer es dar vueltas en la pileta. Entonces eso le ocasiona que la aleta se caiga. Por eso la mayor parte de las orcas que vemos en cautiverio, no solo acá, sino en todo el mundo, tienen la aleta baja. Bueno, ellos se escudan en eso, pero la realidad es que nosotros no queremos que agarren a Jameng y la metan en el mar porque sabemos que eso es imposible. Es un animal que llega más de 28 años en cautiverio. Lo que nosotros estamos exigiendo es, por un lado, que la saquen de los shows, porque si realmente les importa la salud del animal, que sufre estrés al estar sometido a los shows por lucrar, primero que la saquen de los shows, eso sería un avance para decir que están interesados en la salud del animal y en la conservación. Primero eso. Por otro lado, a nivel mundial, ya está empezando a haber santuarios de animales donde se recrea lo más posible la vida que llevarían en lo salvaje, por así decirlo. En lo cual, si Jameng demostrara, por ejemplo, que no se le puede enseñar a cazar porque estuvo mucho tiempo en cautiverio, podría llevar la vida lo más salvaje posible con los cuidados necesarios, pero ya en un cerco en el mar, no estando en una pileta. Así que eso es lo que nosotros estamos exigiendo. La orca es un animal protegido, con lo cual, en cierta forma, pertenece al Estado. El Estado se tendría que estar haciendo cargo de que Mundo Marino, por un lado, cumpla las ordenanzas municipales, por el otro, lo saque de los shows, porque eso claramente está afectando a un animal que está conservado a nivel nacional y que favorezca esto del contacto con santuarios a nivel mundial para poder llegar en un futuro a hacer esto, de trasladarlo a un santuario. El Estado se tendría que hacer cargo de esto.